Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video de tecnología tenemos una nueva actualización la cual es para la interconectividad de nuestros dispositivos aquella función que nos ayuda a que nosotros podamos conectar cualquier dispositivo ya sea pues auriculares otro dispositivo o también pues nuestros smartwatch que nosotros pues estemos utilizando pues esta actualización ya está disponible y si es que tú lo quieres descargar e instalarlo ya pues en cualquiera de tus dispositivos sea Xiaomi Redmi o tu dispositivo de poco pues no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo tenemos una nueva actualización la cual es para nuestra interconectividad de nuestros dispositivos pues aquella función que nos ayuda a tener nuestro smart hood en nuestro centro control esta actualización va a ayudar a que nosotros podamos tener un mejor funcionamiento en nuestro smart hood para que se pueda conectar ya sea con auriculares con otros dispositivos o también con cualquier smartwatch que nosotros estemos utilizando pues esta versión ya es una versión estable la cual viene solucionando errores que nosotros hemos tenido en la versión anterior pues esta actualización solamente lo vas a poder instalar si es que tu dispositivo ya cuenta con la versión de HyperOS porque como te decía anteriormente nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro smart hood y los dispositivos que todavía cuentan con la versión de MIUI no tienen pues esta función entonces si es que tú lo quieres descargar y instalaría esta versión la cual es la 15.4.1.0 pues no te preocupes que como siempre el link de descarga te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas ingresar descargarlo y actualizarlo manualmente bueno antes de actualizar como siempre quiero enseñarte la versión que nosotros teníamos pues instalado en nuestros dispositivos la cual era la versión de 15.3.1.0 la cual pues es una versión también estable que no nos daba ningún problema y nos ayudaba que nosotros podamos activar la función de smart hood en nuestro centro control pues como puedes ver ya tenemos una nueva actualización la cual es una versión todavía pues superior y mejorada la cual va a ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestro smart hood entonces si es que tú quieres actualizarlo solamente vas a presionar en el link aquí nos va a enviar a este apartado vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo aquí presionamos donde dice descargar de todos modos y como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización mientras descarga como siempre quisiera hacerte recordar que si te gustan tus videos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo pues me apoyes con un poderoso like que ese like me va a crecer muchísimo pues en mi canal y así también me ayudarás a que yo te siga traiendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo Xiaomi una vez que descargo nuestra nueva actualización vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro gestor de archivos aquí vamos a presionar donde dice más y presionamos donde dice transferencias y descargas y aquí como puedes ver ya tenemos la nueva actualización para nuestra interconectividad vamos a presionar y presionamos donde dice instalador paquetes y aquí dice servicio de interconectividad quieres actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar aquí va a pasar por el análisis de seguridad de nuestros dispositivos para ver que no tenga ningún virus que pueda afectar quizás más adelante nuestro dispositivo pues como puedes ver pasó todas las pruebas de seguridad no tiene ningún virus y es completamente confiable para nosotros pues tenerlo ya instalado en nuestros dispositivos una vez ya instalado vamos a presionar donde dice abrir y ahora si nosotros vamos a tener actualizado nuestra aplicación de interconectividad a la nueva versión que ya está disponible la cual es la 15.4.1.0 pues una versión estable que nos va a ayudar a tener un mejor funcionamiento en nuestro smart hood de nuestro dispositivo y también pues vamos a tener las mismas funciones en la opción de interconectividad para nosotros poderlo activar y también pues tenerlo funcionando al máximo en nuestro dispositivo y también si es que nosotros hemos actualizado nuestra interconectividad y todavía no hemos activado la opción de smart hood pues solamente ingresamos aquí donde dice notificaciones y barra de estado y aquí pues en la última parte nosotros vamos a tener la opción para nosotros activaría nuestro smart hood en nuestros dispositivos pues entonces ya esta nueva actualización ya está disponible y la cual pues es una versión mejorada y bastante optimizada para nosotros poderlo instalar entonces si es que te ha gustado pues este video pues apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mi me ayuda muchísimo comparte este video con cualquiera que lo necesite mi nombre es Juan Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!